¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mataron a hacker! ¡Yay, Bobby, Brian! ¡Ojo! Matando a Pokémon ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Ojo! ¡A mí mismo! ¡Entra! ¿Dónde entras, bro? ¡Aside, bro! ¡No hay una! ¡Oh, Dios mío! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Te lo robé, bro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me quitaste mi aid, bro! ¡Ah! ¡A casa puta! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡GG! ¡Qué dice el hacker! ¡Ya se activó! ¡Estoy volando por ahí! ¡Desinstalo el juego! ¡Inmediatamente! ¡Ahí no bajó el puente! ¡Ahí no bajó el puente! ¡Debajo el puente llevan ahí! ¡Los FPS me siguen yendo regular! ¡No bajó el puente! ¡No bajó el puente! ¡Flashé y entró! ¡Oh, Dios mío! ¡Son horribles estos! ¡No se enteran! ¡Estaba ahí en el parado en el site y nadie se enteró! ¡GG! ¡Easy peasy! ¡No, no, no! ¡Ya la mufas! ¡Ahora no meten 10-2! ¡Nice ping! ¡Chupen! ¡Hostia chaval! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Bajo puente! ¡Dios! ¿Cómo se mueve ese tipo? ¡Arcuda! ¡Ahí dos en el site! ¡Mínimo! ¡Ahí! ¡Bajo puente! ¡Eh! ¡Me sube una! ¡No veo! ¡Ahí la donde! ¡El tipo es horrible! ¡Ok! ¡Uy! ¡Largo! ¡No te puedo hacer el trade, bro! ¡Perdón! ¡Dios mío! ¡Esto es quien! ¡No! ¡No! Bro si es algo que no debías haber hecho ¿Qué? ¡Cambia el gráfico! ¡Yo también! ¡Eso dio menos mal! ¡Ah! Yo tengo los sombríos en bajo Bueno, en medio Pero aún así me da el culo No, no estaban ahí ni muerto nada ¿Qué hablas, Saltit? ¿Qué pro, bro? ¿Cuánto K? Creo que dos. ¡Qué rico! ¡Oh, qué buena flash! ¡Bro! ¡Qué buena flash, bro! Me asusté, pensé que se había salido el bot de K. ¡Oh! ¡Bomba domicilio! ¡La agarré en el aire! ¡No veo! ¡Estoy ciego! Hay uno que va a rushar, creo. ¿O no? Le da miedo. Bajo point está. Ya no. Bro. Plantale. Hay otra maceta, creo. Puerta. Pasó para abajo, puerta. ¿Mato? CT. Creo que los porta. ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! Se puso el desbloque. Ahí sigue CT. ¡Sí, sí! Bueno, a través de todo. El bro. Lo va a matar a todos. A través de todo, bro. A través de todo, bro. Tengécten. García. Temo conuelo... Gente bajo puente Bajo plantas a una práctica убer No me quiero morir, caras. Andamos vividos. mi visión ahora por decir eso me mata mira, estuvo cerca voy a plantar, púrame, por favor, no me quiero morir, hay una larga gracias ok, ya no asomo ni de pedo no se mueran ahí está gracias protein rotean yo no tengo que hacer nada, a mi me acardean igual a mi 1, 2, 3 yo no quiero morir a cáncer bro, porque Sanit siempre la asistimos saltillo, literal yo no la tiro acá me cegué yo, oh my god dejaron la otra planta oscura ala, me cae la puta Nate, de quien sabe quien en los pies, literal no me quiero morir, no me quiero morir me cago no me quiero cuantos eres perfecto yo soy experto en plantar boom highlights solo planto y me spawn highlights, highlights ay dios ya no highlights nos caemos a pedazos salti no te mueras por favor, gracias ya no highlights no highlights no, estoy cayendo pedazos no, estoy cayendo pedazos hace highlights pero no highlights oh, esta es una buena, esta es una bonita ya no me amines ¿qué? ay, no que la mierda un poco de la salta hay cumigaciones le dije a Chetino murió oh my god entremos B planto plantele ay nani cárcel bro, quieres agarrar la bomba, gracias oh nani, confiamos se nace bro, se nace oh no no ah, timing de mierda bro joder no me quería morir y que hacía la puta rata en ratas chavales, me conozco esto por favor stop trolling igual si sale la de pakear cuidado, ve si, es B frente B ve ve la viento una ahí larga y flash tocado chill, chill, hay uno cuadrado que abajo uno veo entran esa ahí ya muerto no 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 me la robo porque soy pro hey puto es lagazo, leto me también me está laggeando creo que es por los servers no 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 yo tengo eh y me la roban perfecto Voy por Rush Rush DCT, vámonos Bro, 7 de KD Tenía 11, la puta madre Voy a 30 PPS todavía Cuidado chavales Bueno, no se muere con nada Ah, mira tú, y se quedó volando en el puto aire, loco Deja tú eso, se quedó volando en el puto aire Uh, estoy tronando Escucho Ahí te vieron Fuck, me dio un lag Me dio un tiro Oh my god Bueno, se ha vivido el escopetita Hasta me desconozco, tranquilos Aquí ya muchachos, respiren por favor Please Consideren esa partida Como un avance más de rango Me caen dos putas nates, loco Dos Increíble No, uno, dos Tres Ok, ok Ok Bueno, matando con un MP me parece No, pero casi No puede ser Ay, no, loco ¿Cómo puede ser eso, loco? ¿Alguien me puede explicar? Es que bro, tú también lo viste, ¿verdad? Es que bro Ay, no, loco Sí, bro, qué ¿Dónde? Bro, el tipo con la MP El otro donde le falla un cargador entero A un metro ¿Vos a ver, bro? Ya, gente, por favor Vivíos nuevamente Cuidado Un asomen Bien Bueno Chill, chill, chill Me quedo en vez por si acaso ¿Dónde? Ay Aventaron una maquillada A ver Ok, loco Voy a desinstalar este puto juego Se me congeló la puta pantalla otra vez No fue aquí ¿Qué? Por ahí, por ahí, por ahí ¿Quién son los plantas? Bajo puente, corta Fuerta Oh, no Bro, en serio Este puto juego, loco Voy a empezar a disparar Y se congela la pantalla Si, no Disparas y se mandas Sí, sí Puta mierda No voy a curar Ya, please Tengo una aquí, en vez No sé, es B, B No, no, B Ah, sí, uno Cielo Hay dos, mínimo Uno, cielo Nos roten todos ¿Qué onda? Hemos visto bombas Bro Rotan todos Bueno A ver, te digo No, no hay uno Uno larga ahí Creo que cajas Cerca Bomba ¿Qué ha sido uno Z, bro? No, no hay uno No, no hay uno No hay uno Está ahí Entren, entren ¡Altima! 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 Soy horrible Le falla Le fallé todo La puta madre Bromio, se dekade 21-8 Se redujo a dos Otra vez ojo me sube este rango